No hay nada, lo único que es la cosa es, para no tener que venir a las 12 ni a la 1, aquí a formar los trabajos para que me invierten. Por eso vengo ahora, para que me cambie eso, lo pasé por ahí ahora. Llámanme, si quiere, a mí me hago lo mismo. ¿Pero por usted ha formado eso? No, no, no estoy formando nada. Yo te dije, a ver, es consultorio. Es consultorio, es consultorio. Es consultorio. Mira, ahora mismo están hablando con radio. ¿Cuántos casos no hay ahí a doblar? En el viejito, que no han recogido todavía el cajetón para llevárselo ahí a buscar el medicamento. Y la farmacia está vacía. Entonces, ¿qué tú me estás hablando? Eso lo están hablando con radio. Yo no lo estoy hablando con radio, lo están hablando con el director de usted. El director de salud.